Ok chicos, entonces vamos a empezar a hacer este maquillaje Ya hice lo que es el contorno, bastante marcado de cada lado También me hice las cejas y una base bastante clarita El maquillaje de hoy va a ser muy muy pesado Así que ya van a ver Primero vamos a empezar con la nariz A ver que tal, ok? Hay que dibujar la nariz Voy a empezar a dibujar con un lapicito de Urban Decay Entonces vamos a hacer la forma Creo que voy a usar otro lápiz Este lápiz de Stay Lauder Vamos a ver que tal Bueno, esto es mi diseño hasta ahora Lo voy a colorear y ya vuelvo Bueno, una vez terminada la nariz Voy a empezar con los ojos Solo que los ojos es como más trabajoso Por la cantidad de sombra que lleva Y la quiero estar esquipeando cada rato Primero voy a agarrar esta brocha que es para difuminar Y con el Benefit, Hoola de Benefit Sombra Voy a hacer mi sombra de transición No importa que me pase más para acá Porque es una sombra bastante dramática Se difumina muy bonito Por eso estoy usando esta Me encanta como se difumina Y la llevo un poquito hacia acá también Yo tengo el espacio muy poquito de cuenca Entonces tengo que ser muy sutil Cuando me voy a aplicar las sombras Porque si me paso mucho Ya no puedo hacer tanto detalle Conmigo cerrado voy a aplicar un poco abajo Y con la paleta favorita para Halloween Que es esta James Charles Que la compré creo que el año pasado Está intacta Lo único que el amarillo se me rompió Porque un día estuve haciendo algo Y parece que se cayó y se rompió Y ahora voy a coger otro color Que va a ser uno de aquí Para aplicarlo Y difuminar todo esto Que acabo de echar La sombra negra La voy a tratar de difuminar Para que se haga como Un degradado muy suave Es una brocha más plana Pero también es para difuminar Con la brocha que utilicé al principio Voy a volver a echar un poquito más Para que se difumine Del color naranja que eché primero Ok chicos Entonces fuera de cámara Me estuve aplicando este iluminador El cual es de Estila Pero de base en polvo Puse esta paleta de Anastasia Que tengo hace mucho tiempo El color luna Que es bastante clarito Y encima estuve poniendo este Que es de Estila Y es en el color mececo Y también estuve poniendo encima Para que diera brillito Una gotita de este Que es de Estila también Y se llama Cloud Y encontré también algo de Colourpop Para esta línea del agua Y fue este lápiz Que es naranja Para la línea interna del agua Ahora también me puse un labial nude Que no tiene marca Simplemente lo compré en TJ Maxx Y había mucho Y dice Matte Liquid Lipstick Y es este Bueno Entonces para continuar Con el look inspirado Voy a agregar diamante Entonces tengo este colorcito Que es una sombra individual De Colourpop Y es brillo El brillo de Colourpop Son muy buenos Este se llama Get Lost Y me encanta Porque es como muy de hada Tiene tonos Naranja Verde Y violeta Me los voy a aplicar Como si fueran lágrimas Debajo del ojo No necesitas pegamento Solo le pasas del dedo Y te lo aplicas Directamente Acá Bueno Ahí está No es exactamente Igual que el de la foto Pero Hace su trabajo ¿Ok? No tenemos que tener exactamente Las mismas cosas En cámara No se ve tan bien Pero en persona Se ve muy bonito Bueno Y ahora Continuando Viene la boca La boca es negra Así que Vamos a buscar Un delineador Y espero que sea muy fácil Porque son unas líneas rectas Tengo un delineador De estila Voy a probarlo A ver que tal Como ven Me encanta estila Bueno Voy a empezar Aplicándome Un labial rojo En los labios Que de hecho Es mi labial favorito Me encanta Porque se te queda En los labios Literal Todo el día Y no se mueve Para nada Si quieres una ocasión especial O si quieres ir a comer Es el único labial Que te recomiendo Que he probado Que realmente Se te queda Y no se te mueve El labial Es en el tono Mary Jo K Es este Y me voy a aplicar El Este El delineador Yo tengo el labio muy chiquito Entonces yo hago mucho Overline Para que se vean más Voluminosos Especialmente En el área de arriba Una vez aplicado El labial Voy a empezar Con El look final Y me voy a aplicar Diamantina Ahora Porque veo que Ya se la aplicaron Se pueden quedar así O se pueden Poner lo demás Bueno chicos Y este es mi primer look De Halloween Así Ha quedado la boca Simplemente Con un delineador Me pasé Líneas para abajo Es bastante Bastante fácil Siento que sí Debería de tener Pestañas postizas Voy a ver Si ahorita Ya las encuentro Y me las pongo Y voy a aplicarme Un poquito De Iluminador Porque siento Que un look Iluminador Aunque tenga mucho brillo No es un look completo Le voy a agarrar El de Anastasia Y voy a mezclar Colores Chequen Menos Pero aparte de eso Me encanta Me encantan Las lágrimas De glitter Me encanta El iluminador El maquillaje De los ojos Me fascina Siento que está Precioso Está muy de otoño Y Si no quieren hacerse Como la cosa Para Halloween Simplemente Se pueden hacer Maquillaje Para ojos Es un maquillaje Bastante cargado De noche Lo pueden utilizar En otoño A mí me fascinó Hasta la próxima Bye bye